Chicos vamos a prepararnos un desayuno botanero para ver una peli tempranita Vamos a preparar a Charly Maru-chan Mi novia hoy anda muy de buena chicos Todo me quiere pasar, todo esto, todo lo otro Recuerda que somos un equipo Bueno, así me gusta que seamos siempre un equipo Otra Maru-chan Vamos a Charly Doritos Flaming Hot No pasa nada mi amor, no pasa nada No salió, otra vez Chips fuego Y quedan unos doritos y unos tostitos Tostitos Flaming Hot Doritos Flaming Hot Un, dos, tres Uh, qué rico lindo Ahora sí vamos a pucharle Toda Todo un chile Andy pues esto Dos botellas de salsa Más porque queremos Y podemos Así sí me gusta Así sí me gusta Listo Ahora vamos a echarle Tajin Sirris El limón sirris Ahora basta Ok Y ahora le vamos a poner Limoncito Está quedando de él Está quedando de él Y yo la echo Déjate de hecho otro limoncito ¿Te ha gustado la receta? Sí mi amor Gracias Ahora sí vamos a revolver chicos No, 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 no No te ensucies las manos Ah Entonces vamos a hacerle con este Para no ensuciarme las manos Vamos chicos Mi novia hoy Se levantó E hizo El quehacer de toda la casa Barrió Trapeó Un cambiazo Vean lo rico que está quedando Esto chicos Ya se ve la boca Más que nada por la chile Y así queda chicos Vamos a probar A ver que tan rico quedó Está bueno Queda muy delicioso chicos Muy delicioso Oye ¿Me compras una Tani? Sí mi amor Adiós 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 Adiós